Muy buenas, estimados seguidores. El pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma de acceso a la jubilación para personas con discapacidad, concretamente para personas que tienen una discapacidad igual o superior al 45% y presentan alguna de las patologías que voy a enumerar a continuación en este vídeo. Existen dos normas que regulan el acceso a la jubilación para personas con discapacidad. Una regula el acceso de personas con una discapacidad igual o superior al 45% siempre que padezcan alguna de las patologías que se enumeran en el Real Decreto correspondiente y la otra regula el acceso de personas con una discapacidad igual o superior al 65% sin que esta norma esté condicionada al padecimiento de ninguna patología concreta. Sirve para cualquier enfermedad, lesión o limitación que suponga una discapacidad igual o superior al 65%. En este vídeo veremos las modificaciones introducidas por la reforma del pasado miércoles y haremos un repaso a las condiciones de acceso a la jubilación para personas con discapacidad. También voy a actualizar mi libro de cara a la jubilación, el capítulo dedicado a la jubilación de personas con discapacidad y quienes lo compréis a partir de mañana ya lo tendréis actualizado de acuerdo con esta última reforma. Sin más demora vamos a entrar en el fondo del asunto, vamos a ver las condiciones de jubilación para personas con discapacidad y como siempre os digo si os gustan estos contenidos suscribíos a mi canal de YouTube especialmente ahora porque estoy a punto de llegar a los 100.000 seguidores y es algo que me hace mucha ilusión. Muchas gracias a todos los que seguís el canal, estoy muy agradecido por el crecimiento que ha tenido el mismo durante el último año. Como he adelantado al principio del vídeo existen dos normas que regulan el acceso a la jubilación de personas con discapacidad. Una regula el acceso de personas con grado igual o superior al 45% y la otra de personas con grado igual o superior al 65%. En esta última reforma se han modificado las condiciones de acceso para las primeras, para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Estas personas pueden acceder a la jubilación a la edad de 56 años sin padecer ninguna penalización sobre su pensión por adelantar la jubilación, siempre que cumplan especialmente dos requisitos. El primero es que hayan trabajado un mínimo de cinco años en ese estado de discapacidad. Antes eran 15 años, pero con la última reforma, la publicada el pasado miércoles, se ha rebajado a cinco años. Y el segundo requisito es que padezcan alguna de las patologías que se enumeran en la norma. No sirve cualquier patología para acogerse a esta bonificación de la edad de jubilación, sino que debe ser alguna de las enumeradas en el real decreto correspondiente. Las podéis ver ahora mismo en pantalla. Entre ellas se encuentran la discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas como el síndrome de Down, la esclerosis múltiple, entre todas las que podéis ver en pantalla ahora mismo. Para acreditar la patología y el grado de discapacidad, es necesario aportar informes médicos del especialista correspondiente, así como un certificado del organismo competente de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene un organismo competente en materia de discapacidad. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es la Conserjería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y en otras comunidades autónomas tendrá su propia denominación. En el caso de Ceuta y Melilla, el organismo competente es el IMSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Además, hay que reseñar que para alcanzar ese grado del 45% es posible la suma de grados de discapacidad provenientes de distintas patologías. Si la suma de todas las patologías supera el 45%, es posible acceder a la jubilación a la edad de 56 años, siempre que se haya cumplido el otro requisito, trabajar un mínimo de 5 años en ese estado de discapacidad. Por otro lado, las personas con una discapacidad igual o superior al 65% tienen su propia norma de acceso a la jubilación, que nada tiene que ver con la que acabo de explicar. Consiste en una bonificación en la edad de jubilación, es decir, la posibilidad de adelantar la edad de jubilación sin padecer ninguna penalización sobre la pensión, por un tiempo de 0,25 años por cada año trabajado en situación de discapacidad igual o superior al 65%. Esta bonificación en la edad de jubilación no está condicionada al padecimiento de ninguna patología concreta, como si ocurre con las personas con discapacidad igual o superior al 45%. En este caso, quienes padezcan una discapacidad igual o superior al 65% pueden acogerse a la bonificación que acabo de mencionar sin necesidad de padecer ninguna patología concreta. Además, las personas que tengan este grado de discapacidad y necesiten ayuda de otra persona para realizar actos básicos de su vida podrán incrementar esta bonificación en la edad de jubilación hasta 0,5 años por cada año trabajado en esta situación de discapacidad. Por tanto, si han trabajado dos años en esta situación podrán adelantar su edad de jubilación un año y si han trabajado diez años en esta situación podrán adelantar su edad de jubilación cinco años. Todo ello siempre en ambos casos, sea una bonificación de 0,25 o una bonificación de 0,5, sin superar una edad de jubilación mínima de 52 años. Es la edad de jubilación mínima que se contempla por el Real Decreto. Aunque se sumen más años de bonificación, no es posible acceder a la jubilación a una edad más temprana de los 52 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre la nueva jubilación para personas con discapacidad. Espero que os haya gustado. Os dejo mucha más información en los enlaces que podréis encontrar en la descripción de este mismo vídeo. También os dejo el enlace para comprar mi libro de cara a la jubilación para aquellas personas que estéis interesadas en adquirirlo. Y con esto me despido de vosotros. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.